Estuvo durante siete días internada en el penal de Puchún, en Arequipa, alejada de su bebé que le arrebataron de sus brazos y que permanece en un albergue del Poder Judicial. A pesar que en reiteradas ocasiones juró ser la madre del recién nacido, las autoridades las indicaron como la falsa enfermera que raptó a un bebé el pasado 2 de octubre. Elista es un demonio prácticamente, no entiende nada. Aún no tienen conocimiento de cómo va a ser la situación, pero están viendo, evaluando, a ver si hoy mismo pueden... Delia Flores Tapara no pudo evitar romper en llanto luego de ser excarcelada gracias a los resultados de una prueba de ADN que certificaron que nunca mintió. ¿Qué le dijo el fiscal, señora? ¿Qué le dijo? Me dijo que tú eres la ratera porque te niegas... ¿El fiscal te culpó directamente? Sí, directamente me culpó el fiscal. ¿No creyó en tu inocencia? No tiene sangre en la cara ese fiscal. Como se recuerda, según las autoridades, Flores Tapara no presentó su DNI al registrar a un menor en la Oficina de Registros Civiles de la Comuna de Magis. En ese entonces, tras constatar sus rasgos físicos con el identifacto de la mujer que se llevó una bebé del Centro Médico Mariano Melgar, se determinó que se trataría de la misma persona. Por su parte, la fiscal Miriam Herrera Velarde aseguró que no hubo nada irregular en la sentencia de nueve meses de prisión preventiva contra Delia Flores. Tenemos que considerar que el día que se intervino a la señora, la señora no pudo acreditar de forma alguna su estado de paro. La madre de familia no descartó denunciar a los responsables de que haya pasado los peores días de su vida. Delia Flores podrá tener a su bebé nuevamente en sus brazos el día de mañana. El menor se encuentra en el albergue ubicado en el cercado de la ciudad.